Es difícil decir qué cosa puede ser Charlie para nosotros. La banda sonora de mi vida. Nos encontramos un montón de generaciones. Y nada, estoy re emocionada, la verdad. Es lo más importante, poder homenajearlo. Hoy paso el tiempo, que lo cumpla, cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!